Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, primer capítulo de la serie de mods Bueno, creo que nunca he tenido mod en el canal, menos quitando igual el minimapa o así que puse Tengo que decir que tengo un cagado mental con los mods Bueno, ya veis que también he puesto shaders, como voy a poner texturas normalitas en Minecraft O sea, las que tiene por defecto, pues he puesto unos shaders para que quede mucho más bonito Y empezamos con la serie de mods El único arma que voy a utilizar desde el principio es este, el Portal Gun, ¿vale? Para poder transportarme un poco más rápido Os voy a explicar un poquito lo que voy a hacer en la serie que me ha atragado Mira, 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 que animalitos Mira que he puesto, coño que feo son ¿Qué son estos, tío? No sé lo que son, pero son bonitos, tío, yo quiero uno de estos Mira, mira cuántos hay, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Un besugo, no sé qué es, un perezoso ¿Qué es eso, tío? ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Espera, ya que estamos aquí, voy a poner una cosita, a ver si... Igual me sale y todo Me pone el nombre, a ver ¿Qué? No me pone lo que son ¡Joder! No me pone lo que son ¡Qué bonitos, tío! No había visto Había instalado el mod, pero no había visto Bueno, como, bueno, los que me seguí ahí Sigáis por Twitter Sabréis todos los mods que he metido Bueno, no sabréis exactamente los mods que he metido Pero sí, sí sabréis más o menos lo que he metido El más importante es Galacticraft, ¿vale? Entonces, seguramente conocéis todos Yo es la primera vez que estoy usando mods Con lo que ya... ¡Ostras! ¿Templarios? ¡Coño! ¡Hola, señor! Tiene pintalabios azul ¡Oh! Me voy a dejar el chorrado Vale, eh... Es Galacticraft Aquí a la derecha tengo, bueno, para hacer los crafteos y tal ¿Ves? Le doy a la R también he instalado Eh... Lo primero que tengo que dar Muchas gracias a Camilo Que es el que me ha enseñado totalmente A instalar todos los mods Con lo que os dejo su Twitter en una anotación Si queréis seguirlo o lo que sea Eh... Es majotío Y... Bueno, me ha ido a poner todo, ¿vale? Con lo que tengo todos estos... ¡Buah! Es que tengo una pasada de mod aquí Tengo para rato Y sobre todo los de Galactic... Galacticraft Que... Que para hacer una nave ¡Uff! Hay muchísimas cosas para hacer Jejeje Y bueno, ya voy a dejarme chorradas Y voy a... ¡Ay! Es que son bonitos ¿Yo quiero uno de estos? ¡Joder! Espera Vamos a hacer una cosa ya que tenemos el Race Minimap Eh... Weapon Voy a poner aquí Add Y voy a poner aquí Cosa bonita Ok Vale Pues nada Aquí tenemos el... Cosa bonita Aquí están Las cosas bonitas Voy a venir aquí a por estos Porque es que son la leche La verdad que son la leche ¿Cómo se cogen los animales? Eh... Se necesitan con un... Con un lazo Pero el lazo... Bueno Se necesita... Eh... Bueno Cosillas para hacer Todavía no puedo hacer lazo Con lo que... Si alguno sabe... Cómo cogerlos así En brazos o lo que sea Que me lo diga, ¿vale? Eh... Vamos por ahí A investigar un poquito Estamos en un superbioma Con lo que... Todo es multiplicado por super ¡Uh! Mira, hala Ya está Ya he encontrado sitio Venga, vamos a... Para adentro Pues lo que os he dicho Buah, es que voy a necesitar Muchísimas cosas No sé cuánto durará este... Esta serie Estoy probando dos mods Con lo que es la... Mi primera serie con mods Eh... Es que hay muchísimas cosas Para experimentar Tengo muchos mods No... Es que es un cacao mental O sea... Todavía no sabía todo Que tenía yo en Minecraft Y... Y... Imagínate ahora No tengo ni idea De lo que... Puedo tener Bueno, eh... Deciros que... Bueno, ya sabéis La mayoría que yo siempre me he pasado construyendo en Minecraft Y... Y en supervivencia han dado muy, muy, muy poco Con lo que... Por eso sé tan poco de supervivencia Porque he estado todo el rato en Minecraft Eh... Minecraft en creativo Lo siento Y... Bueno, aquí tenemos Para Galacticraft ¿Ves? Para ir al espacio Necesitamos esto todo Para respirar y tal He estado mirando un poquito Mi... Mi objetivo va a ser ir a la luna ¿Vale? Porque en la luna Crasea el Galacticraft Con lo que... Mi objetivo sea ir a la luna A ver Eh... Mesa de crafteo Así, vale Perfecto Vamos a poner una mesa de crafteo aquí Eh... What the fuck ¿En serio? ¿Me hablas en serio? No puede ser Joder Eh... ¿Qué está pasando aquí? Primer capítulo O sea... Vamos Accidentadísimo Ahí Vale Vamos a poner Así Así Y así Vale Cogemos un poco De madera Con este pico Bueno, con este pico Con... Con esta... Con esta cosa Y... Venga, para adelante Vamos a meternos enseguida a la cueva O sea, no voy a andar ni haciendo casas Ni voy a hacer... Bueno, luego haré más adelante Pero... Pero ahora no voy a hacer ni casas Ni nada Ya voy a ir un poquito más espabiladito Vale Ahí, ahí Quiero hierro O sea, el hierro necesito muchísimo Luego hay otros tipos de materiales Que... No sé ni yo qué materiales son O sea... Hay muchísimas cosas De verdad Que estoy loquísimo Con esas cosas A ver Vamos allá Eso sí Los animales Pa' casa, chaval Qué bonitos son los animales Vale Cogemos la mesa de crafteo Ya tenemos Yo creo que suficiente Y... Nada Vamos a poner a picar Espera No se podrá picar con la mano ¿No? Esto A ver Uop Tenemos a... Oh, mira Si tenemos hierro aquí, chaval A ver No, esto hay que picar con pico Vale Pues vamos a poner un pico aquí A ver Cogemos esto Y hacemos esto Venga Y tiramos picando Con tres que tengamos Hacemos uno de hierro Hay uno de hierro Y uno de piedra Y venga Y empezamos a picar hierro O sea, ya está ahí el hierro, tío Por cierto Que... Va, bueno Vamos a hacernos esto Así Joder Que no tengo... Ay, Sergio, Sergio, Sergio Así Otro más Vale Bueno Deciros también El nombre que he elegido Mundo Minecraft Pues... No es que sea Del todo original Pero bueno Como esta Galacticraft Va de mundos Pues he puesto mundo Y Minecraft Y ya está Ese es el nombre de la serie Como va del espacio y tal Pues no sabía si poner Planeta Minecraft Mundo Minecraft Algo así Y suena a mejor mundo Minecraft Que planeta Minecraft Pues venga Adentro Vale Pues ya tenemos Un poquito de hierro Con este hierro ya Carbón Necesitamos carbón 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 Vamos, vamos, vamos No sé si estáis viendo mucho Espero Espera un momento Visión normal Música Ajustes de vídeo Oscuro Voy a poner claro Es que no se ve Con los shaders No se ve mucho Me parece Voy a hacer una cosa Que no sé si funcionará No, no funciona Vale Pues nada Encontrar carbón Cuanto antes Igual incluso corto este cacho Hasta que encuentre carbón Así para que estemos Bien iluminados Muy bien gente Estamos aquí de vuelta Vamos a poner un 3 de De esto 3 de esto Cogemos 12 de esto Vale Ah, que he cambiado los shaders En un momentito Opciones, shaders Ahí, eso es Vale Perfecto Mira, 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 mira Que chulo queda Vale Eh, deciros que Simplemente he cambiado los shaders Para que viese Porque no veía nada Vale Ahí vemos que hay unos bugs De shaders Que quedan ahí Todos tenebrosos Vale Eh, tenemos aquí hierro He picado alguno de hierro Pero no he picado todo A ver Con un poco de suerte Ahora tenemos cuidado Enemigos Con lo que Vamos a picar esto Vale Espero que no vengan enemigos Ahí me protegen los templarios A ver Vale Perfecto Yo creo que Lo mejor va a ser Cerrar de alguna manera esto A ver Eso es Y nos quedamos aquí con esto Ahí Perfecto Y vamos a seguir picando Tranquilamente Con nuestra mesa de crafteo Mientras no haya enemigos Nosotros vamos tranquilamente Vale Así Y hacemos otra De mientras también Joder, claro Horno Pero no tengo más Vale Hay que encontrar más carbón Es esencial Vale Aquí hay un montón de hierro Chavales Que hay un montón Que bien, que bien, que bien Que bien Me gusta que haya mucho hierro Vale Ya Es que aquí Ya hemos empezado Desde el principio Tío O sea Es impresionante Voy a ir Con las antorchas Quitando las antorchas Para abajo Porque si no No me No me va a dar Las antorchas Para Para toda serie Porque hay muy poco carbón Aquí No sé por qué Bueno Ya sabemos Cuando buscas algo Siempre Siempre la cagas Eh A ver Vamos, vamos, vamos Ya os digo Esta serie es más que todo Para introducirme En los mods Para ver un poco Cómo funcionan Es que Hay muchas cosas Para hacer Muchísimas cosas Para hacer Y la verdad Que estoy Vamos Oh Más carbón Más carbón Ay Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Y encima Estos te dan experiencia Qué bien Qué bien Qué bien Es que hay algunos carbones Que no te dan experiencia No sé por qué A ver Oh Qué bien Esto me gusta Esto me gusta Con esto podemos dejar cocinando Podemos hacer más antorchas Joder Perfecto Perfecto Y bueno Cuando hagamos la casa Tengo un mod de decoración Tengo No sé Muchísimas cosas Ya sabéis que Bueno Como me gusta mucho construir Si tengo decoración Todavía más Vale Quitamos esto Eh Que me he caído a algún sitio A ver Vale Perfecto Pues vamos a subir por aquí Si podemos Claro Quitamos esto Eso es Quitamos esto Quitamos esto Y subimos para arriba Ahí Que tenemos aquí arriba Nuestro Nuestra mesa Vale A ver Ahí Eh También tengo Es que Si empiezan Me citar todos mod Que tengo El de El de la estatuilla De De hacerte una estatua Y tal Tuya y tal Tengo ese mod Y tengo Es que tengo muchos Tengo muchos Ya iremos viendo poco a poco En cada capítulo Tengo pensado No sé Craftear algo O sea Centrarme en un mod concreto Y así Así podemos hacer todo Vale Vamos a poner aquí La mesa de crafteo Y vamos a poner aquí La Aquí Vamos a poner Y hacemos Uno de estos Y ponemos aquí No Ahí Ponemos No sé Así Y dejamos hierro Aquí fundiéndose Perfecto Joder ya con hierro Ya es que somos unos artistas Unos artistas Chaval Ya por diamantes Hoy no O que No sé Al ritmo que vamos Venga Vamos allá Perfecto Igual me bajo Un programita que hay Para que la iluminación Sea un poco más alta Así se ve un poquito más Aunque no tengamos antorchas Aunque no sea mucho Pero aunque sea un poquito Vale Es que aquí En las cuevas Ya veis que No se ilumina nada Vale Pues no sé Que hacerme de hierro Ya A principios No sé Igual Pues la verdad Que no sé A ver Si encontramos Un poco más hierro Un poco más Si empezamos a encontrar Redstone Así chaval En el capítulo de hoy O sea Sería Todo un logro Joder Es que Buah Que pasadas son los mods De verdad O sea Yo No sé Al no saber nada De mods O sea También Un poco pereza De empezar con los mods Y tal Pero bueno A ver Cuantos tenemos Siete ya Vale Vamos a ver algo Para construir Por aquí A ver Algo que nos sea útil Ahora mismo Esto ¿Con qué se hacía? Vale Una bola de slime Y tela de daña ¿O qué es esto? Bueno Bola de slime Sí, venga Una bola de slime Luego tenemos Puf La estrella Esto es para el portal gun Que ya tenemos ahí ¿Vale? Preparado Joder Medium Es que hay un ¿Qué es esto? Guitarra ¿No? Spike Club No sé No sé lo que es eso Lavabal Joder Es que no tengo ni idea De lo que Fijaros Cuántas cosas hay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Ah Zafiro Y esto supongo que encontraremos Pues vamos a seguir picando Si hay que encontrar todo eso Buf Hay muchas cosas todavía Vale Seguimos picando Igual lo mejor sea picar hacia abajo A ver si encontramos diamante No sé en cuál estaremos Eh Buah En el 36 todavía estamos En el 13 más o menos Me parece que aparece el diamante Y supongo que Estas cositas raras También aparecerán por ahí Muy lejos A ver Tenemos Tenemos esto Y tenemos esto Joder Y 13 y 13 además Vale Eh 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 ¿Qué es esto? A ver Pico de piedra ¿Pero qué es esto? Vamos Mira Hoy vamos a activar el El War Hay No Ahí Cooper Ole Ole Venga Vamos chaval Venga Venga ya hemos encontrado Una cosa nueva Cooper Ore Eh ¿Eh? ¿Por qué se me ha destrozado Tan rápido? Vamos a ver Para qué sirve esto No Dándote no No A ver Cooper Cooper No Uy Ah Con dos P's Vale Cooper Ore ¿Para qué sirve esto? Pues no sirve para nada Vaya mierda A ver ¿Qué tenemos aquí? Cooper Estos que son más fuertes Hammer Joder Uh Uh Vale Tranquilos Tranquilos Es que es mucha información En un solo capítulo A ver Coge Vale Esto está ya Eh Cogemos tres de estos O cogemos todos ya directamente Y vamos a hacer un pico de Joder Que no tenemos esto Vale Vale Sergio Vale 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 Ahí Vamos a hacernos también Ostras Soy un poco tonto Soy un poco tonto Vale Perdonarme Perdonarme Menos mal que me he fijado ahora Eh Iba a hacer una espada Y digo Qué raro que no haya enemigos Tío Vale Ahora sé por qué no hay enemigos Ahí Vamos para abajo A por el cooper Oh Eh Que aquí hay más Eh Minador de cooper Vale 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 Mira 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 Es que no se ven Con los shaders Vale 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 Vosotros me diréis Para qué sirven esto Porque Bueno Aunque Mineral de cobre Espera Espera Es que son cosas distintas Mineral de cobre Uy Cuanta información A ver Oh ¿Qué es esto? Estaño Joder Chaval No voy a tener que aprender Ni nada aquí Vale Esto ya empieza a tener mejor pinta Esto Vamos a una leche Y vamos de impresión Mira Más estaño aquí Bueno Si me podéis ir comentando A ver Joder Mira 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 Cuantas cosas Y luego las espadas De cada cosa Joder Joder Me va a hacer de oro Chaval Esta cueva O de oro No De estaño Y de De cooper A ver Bueno Bueno No sé si servirá Para algo esto Pero vamos Estamos encontrando Una cantidad Chaval Vale Ahí estamos Deciros Que iré subiendo Poco a poco Esta serie Porque Me gustaría Ir enterándome De cosas Si me comentáis En los comentarios Como funcionan Estas cosas Pues mejor Todavía Para mi Ya sabéis Que bueno Más a menudo Traeré Porque más Información Tendré A ver Mira Esto es Hierro Eso es Hierro Suena una cosa Rara Ahí abajo No sé Lo que es Pero me está Dando Miedo O sea En serio Está sonando Como las tripas Cuando tienes hambre No sé No sé a qué está sonando Tengo la música baja Y los sonidos Por si acaso Voy a subirlos un poco Eh Opciones Ah no Si tengo a tope Pues no No sé qué está sonando A ver Ojo de hierro La ostra Estoy encontrando Más rápido que nunca O sea Vale Vamos a Empezar por aquí Mira, mira, mira Es que no sé Lo que es Lo que suena ahí Tío ¿Qué coño es eso? Me da mucho miedo Tío Es que claro A ver Tenemos mod de animales Tenemos de enemigos Tenemos Hay un montón de mobs nuevos Hay Es que Mira, mira, mira Me estoy forrando Chaval hoy en el primer capítulo Yo Picar nunca fue tan divertido Tío Espera ¿En qué estamos? En el 20 Vale, un poquito más abajo Mira, mira, mira Más hierro Tío Y más hierro ¿Pero qué es esto, chaval? ¿Qué es esto? Vale Mira, mira No lo escucháis Es que Me tienen muy los nervios Tío Bueno, sabéis que habrá ahí Bueno, no sabéis Pero hay enemigos en la lava Y bueno Tengo que descubrir En esta serie de cosas ¿En cuál estamos? En el 13 Vale Debería Debería Mira, mira, mira Ya hemos encontrado aquí Uh Mira, de verdad No sé si serviría para algo esto Pero vamos Que me estoy forrando Es innegable Vale A ver si encuentro Un poco de diamante, chaval Si encontrarse un poco de diamante Es que Hoy Hoy ya cierro un capítulo Épico, chaval Vale Bien Pues como os decía Si me ponéis en los comentarios Pues qué se puede hacer Con cada cosita Qué queréis hacer En el siguiente capítulo Tal Estas cosas Pues Ya os digo Uy, 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 uy Uranio, chaval Pero bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Uranio Y encima Hemos encontrado algo aquí Ah, no, no es nada Vale Eh Joder Es que mira Hay tantas cosas diferentes Que es que parece que te estás forrando Igual no me estoy forrando Pero es que Parece que me estoy forrando, tío Mira, ahí tengo más Vale Joder Joder Eso sí Carbón no encuentro Me cago en la leche Que me voy a quedar sin carbón Bueno, 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 bueno Qué pedazo O sea Estoy haciendo la mina yo solo, chaval No encontraré nada Se oye agua, tío Hay Muy cerca hay agua, tío No sé dónde Pero hay agua Y esos ruidos raros Están al lado del agua No sé qué me da que Uy, hierro Mierda Joder Y tengo arriba Bueno, espera Vamos a hacer otra mesa de crafteo Antes que ir arriba Vale Eh Ahí Y ahí Vale, perfecto Joder Mira, es que ya hemos Me estoy forrando Me estoy forrando En cuanto sepa Qué hay que hacer con cada cosa, chaval Voy a poner a cocinar A craftear cosas Eeeh Ese ruido Sabéis que no me gustan nada Esos ruidos, tío O sea, pero nada A ver Vale Si no os importa Voy a dejar un poquito Lo de Lo que pone ahí Dos nombres Porque es para enterarme Un poco de De qué es cada cosa Es que es Hay tantas cosas Mira, es que me encontraría O sea Encuentro diamante, chaval Y ahora mismo Termino el capítulo Como un puñeteo rey, tío Uh Vamos Diamante Eh Redstone Oh Redstone 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 Me da un miedo Que haya arriba algo, tío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien De verdad Hemos encontrado materiales A saco, chaval Hoy Pero, o sea ¿Sabéis? ¿Sabéis todo Que hemos encontrado hoy aquí? Es que Es una verdadera pasada, chaval ¿Ves? No oís ese ruido, tío Me está poniendo dos nervios ¿De dónde viene ese ruido, tío? Es como que es Que están cocinando algo, tío No sé Voy a picar para arriba Nada, nada Aquí no hay nada Eh Aluminio Aluminio, chaval Otro Otro Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué miedo me da? Bueno, 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 bueno Hay una cosa rara Se oyen cosas raras ¿Escucháis eso, mía? ¿Cómo se baja una cosa ahí? ¿Qué es eso, chaval? ¿Qué miedo? De verdad, eh O sea, estoy acojonado perdido Porque es que no sé qué me va a aparecer por ahí, tío A ver Vale Pues voy a dejar el capítulo aquí Eh Joder, 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 joder Hemos en... ¡Buah! Pues sabéis lo que estoy descubriendo Vale Pues tenemos Voy a buscar en un momento las cosas Y me voy a bajar enseguida A ver Vamos por aquí Tenemos una minaca ahí Que hay una cosa Como si fuera agua Suena muy, muy raro Es que no tengo... ¡Uy! Que me he dejado aquí Suena muy raro Y no sé absolutamente lo que es O sea, de verdad, eh Suena raísimo Y me da un acojono De cojones O sea, como cuando los Endermals empiezan ahí ¡Uuuh! Así Pues Lo mismo, tío O sea, lo mismo Ya veis que me estoy volviendo loco, ¿no? Pues eso Eh Por aquí Es que no sé ni por dónde he venido A ver Que no he picado esto ¿Habéis visto, chaval? Soy mejor que Nathan Drake, chaval Encuentro aquí Vamos Mira, mira Es que lo oís Es que se oye como si Si fuera una bruja, tío Haciendo ¡Uah! Mira, mira, mira Aquí a lo tonto Vamos Entre que buscamos y tal Pues en el siguiente capítulo Nos adentramos en esa cuevaca Voy a guardar las cosas antes Por supuesto Joder, si tengo aquí todo, tío Me he dejado todo ¿Veis? ¿Escucháis? No sé lo que es, tío Me está acojonando Pero vivo además Vale Ahí, ahí Eh Me cago en lo que hemos Excavado hoy No sé ni por dónde voy ya A ver Por aquí Aquí están Vale Recogemos esto Recogemos esto Y nos largamos ya, tío O sea Me voy para abajo Y lo dejamos ahí No, por aquí no Espera, voy a poner ¿Por dónde es? Vale, por aquí no Vamos a poner el suelo ¡Eh! Cabrón Te he escuchado No está por aquí, ¿no? A mí no me jodas Tenemos hierro aquí, eh Sí Bueno, por cierto Que Joder Eh Que no tenemos comida, tío Y eso Eso sí que es jodido, eh Es muy jodido Tendremos que subir a la superficie, tío Como no Buah No hagamos algo A ver Quieto Ahí ¿Ves? Suena agua ahí Que cague, chaval Que cague Y ahí suena la cosa esa Y aquí estábamos nosotros Aquí estábamos Pues nada, chicos Voy a dejar aquí Eh Si os ha gustado Votad Comentar sobre los mods Eh Y no sé La verdad que Me da un acojón Subir ahí, tío Del copón Pues nada Si os ha gustado Un like, un favorito Y nos vemos al siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!